Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Paco, nuevamente te saludo con gusto y te comento que el municipio de Candelaria, Palizada, Calakmul, Champotón y Ciudad del Carmen han sido los más afectados tras las lluvias de la tormenta tropical Boris y el fenómeno climatológico que se encuentra en el Golfo de México. Esto ha provocado que haya algunas inundaciones, sobre todo en el municipio de Candelaria, Campeche, en el cual Protección Civil ha sacado literalmente a los habitantes, algunos habitantes de sus casas para ponerlos en los refugios temporales. Sin embargo, también te comento que el Consejo Estatal de Protección Civil está sesionando con todos los secretarios de Estado para determinar cuáles son los pasos a seguir y nosotros vamos a estar, por supuesto, al tanto de lo que se acontezca para darlo a conocer en nuestros informativos. Hasta aquí mi reporte. Paco, regreso contigo al estudio. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Te lo aprecio, Adrián. Por lo pronto, en Chiapas ya regresaron a clases 3.500 planteles que habían suspendido labores por las lluvias en la región del Istmo, Costa, Soconusco, Frailesca y Sierra. Aún permanecen refugios temporales alrededor de 800 personas. Autoridades de Protección Civil indicaron que continúan los trabajos de evaluación de daños en 41 municipios que la Secretaría de Gobernación declaró en estado de emergencia. En Chilpancingo, Guerrero, la Dirección de Protección Civil se mantiene en alerta debido a la presente temporada de lluvias. El Coordinador Operativo de Protección Civil en el municipio, Ricardo Cabañas, destacó que hay al menos 24 puntos de la ciudad que son considerados como zonas de alto riesgo. Indicó que hasta el momento las lluvias ocasionadas por la depresión Boris no han causado graves afectaciones. Sin embargo, señaló que las brigadas de emergencia están en constante monitoreo. En Durango, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos documentó el primer caso de bullying en la ciudad de Gómez Palacio. Se trata de un adolescente que cursa la secundaria. Sus padres fueron quienes presentaron la queja de manera independiente. Han solicitado a los directivos de la escuela poner remedio al asunto, por lo que esperan una pronta respuesta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.